Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review del Neural DSP Archetype Nolly. Bueno, estoy usando una versión demo del plugin, así que no podemos crear presets nuestros, pero sí podemos usar los presets que vienen. Estuve probando un poquito y los que más me gustaron como para tener un clean, una distor para ritmo y una distor para solos, es este Clean Chords, particularmente me encantó. Si, escuchen la claridad que tienen todas las notas. No se confunde ninguna con otra. Excelente, excelente. Este es el que más me gustó. Ahora, para los ritmos, hay uno acá que se llama Juicy Chug. La respuesta que tiene es zarpada. Vamos a subirle un poquito la presencia. ¡Gracias! 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 Y para los solos, es increíble lo que suena. Y para los solos, estuve usando uno que se llama Stadium Smasher, pero yo sí le daría un poquito más de ganancia, porque esta guitarra no tiene mucho tiempo. ¡Gracias! 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 Y fíjense la respuesta que tiene al volumen. Si yo le bajo el volumen, con toda la ganancia que tiene y todo, ¡Gracias! 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 Sí, bueno, nada, es impresionante lo que suena este plugin Estoy considerando armar un rig Con el plugin y una notebook Y un controlador MIDI Ya lo veremos Ya lo veremos si es posible Si lo podemos hacer Cuando tenga la pod de vuelta Ahora la mandé a reparar Vamos a hacer un versus Entre este plugin y la pod A ver que onda Hasta entonces eso fue todo Recuerden seguirme en mis redes sociales Suscribirse al canal Activar la campanita Escuchar mi música en Spotify y Bandcamp Y unirse al canal de Discord Para eventos exclusivos Nos vemos la próxima Chau Chau! 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 ¡Gracias!